¡Hola! ¿Qué tal? Aquí es Belancaro para nuestro canal de Bojica, hoy estamos en PlayStation 4 Pro con el Red Dead Redation 2 y en este gameplay vamos a ver los finales del juego, son 4 finales, ¿vale? Aviso, este vídeo tiene mucho spoiler, el que haya terminado el juego y quiera ver los finales por YouTube, perfecto el que no, que sepa que este vídeo tiene mucho spoiler, a partir de aquí empiezan los spoilers Vale, estoy en el capítulo número 6 al final, en la última misión, estamos aquí en el campamento este que está al lado de Annensburg Esta es la misión final que se llama Nuestra Mejor Versión, ¿vale? Tenemos que hablar con Dush Os recomiendo, si queréis ver los finales por vosotros mismos, que hagáis un guardado a partir de aquí antes de entrar en el campamento Vale, ahora iremos a hablar con Dush, ¿vale? Una vez que hablemos con Dush, habrá una cierta misión, habrá una misión que se enlazará con otra misión que nos llevará otra vez hasta aquí, hasta el campamento, donde habrá otra serie de circunstancias, donde nos llevarán a elegir el final que queramos ver Pero para ver ciertos finales, tenemos que hacer ciertas cosas, ¿vale? Yo por ejemplo tengo la barra de honor casi hasta el final, con la barra de honor en positivo Con una cantidad de positivo bastante, como lo tengo aquí Veremos el final bueno Si la ponemos en la barra, en vez de estar de la mitad para abajo, en negativo Veríamos el final triste Y después hay otra elección que, indiferentemente de que tenga la barra más llena o menos vacía Veremos el final malo, ¿vale? Yo voy a hacer las misiones Lo malo de esto es que no puedes guardar el juego Tiene que enlazar las misiones El que lo haga se le va a hacer bastante largo, como se me ha dicho a mí Pero yo voy a grabar a partir del momento en que hablamos con John Marston Si elegimos acompañar a John Marston, veremos dos finales El bueno y el triste Y si elegimos coger el cofre del dinero en la cueva, elegiremos el final malo Después una vez que terminemos el episodio, empezaremos un epílogo Que son, creo que son dos capítulos, porque yo todavía no lo he terminado Pero creo que son dos epílogos Y una vez que terminemos el epílogo, veremos el final del juego Ahí ya no depende si tienen la barra más, si tienen la barra menos Simplemente veremos ese final Pero aquí, a partir de este paso, tendremos la elección de ver tres finales diferentes Lo que es el juego Después del epílogo, todo el mundo verá el mismo final Vale Haremos un corte Y... Pondré a partir de que hablamos con John Marston Y tenemos la posibilidad de seguirlo Ver los dos finales O... No seguirlo y ver el otro final Aquí lo dejamos Vale, a partir de aquí he hecho una pausa Ya estamos en el momento que tenemos que escoger entre irnos con John Marston Acompañarlo Que tenemos ahí dos finales Uno que sería el bueno Lo voy a recordar Uno que sería el bueno Tenemos que tener el honor al máximo En positivo Y el segundo final Que sería, en este caso, el final normal Que seguramente la gente no tendrá el honor a tope O sería el triste, digamos Tener el honor de la mitad para abajo En negativo Y el siguiente final sería Escoger la elección De ir por el cofre A la cueva Este sería el final malo Que es el que vamos a coger Ahora mismo Vamos a hacer El final malo Tenéis que elegir Tiene un tiempo La barra se va rellenando Y cuando termina el tiempo Se va a ir con John Marston Hay que darle antes De que termine la barrita Volver a poner dinero Vale Aquí Aquí Tiene esto Y esto Y salga de aquí Veo a ti alrededor, John Marston ¡Está seguro! Bien, me hemos cogido el final malo, que sería ir por el dinero. Ok, ven y me ha dado puntos negativos. Este está rabioso perdido, este va como un león. Este va a reventar todo el mundo aquí ahora, ¿o está? Está todo un berre enchinado. Y voy a ir por el hijo puta ese, los voy a reventar, me van a reventar. No he visto el final malo, eh. Lo digo, no sé cómo se hace, pero no lo he visto. Yo me he terminado, yo he avanzado y he hecho el final bueno. Bueno, porque me ha salido así, no es porque lo haya buscado. Simplemente como yo tenía el honor al máximo, pues decidí irme con John Maston e hice el final bueno. Esta es la primera vez que voy a ver, es que además no he visto ningún vídeo del final ni nada. Simplemente he leído cómo ver los finales. Después de haberme hecho yo el final mío, está claro. Porque tampoco quería yo spoilearme. Vamos, como se dice en castellano, destriparme el final. Reventarme el final. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Dónde están? ¿Dónde están? No! Me voy a salir sin un cable... Yo voy a salir así su trayecto. Me voy a estar revistado. ¿Los notas que van corriendo para allá o que? Si van corriendo. Si ahora que han liado a alguien. Si no. 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 Encuentro al dinero. Yo no sé lo que pasa aquí. Ahora mismo lo que va a ocurrir. El gameplay lo tengo ya ahí. He pasado el juego, el juego hasta empezar el prólogo final malo chavales la elección de venir a la cueva por el cofre ahí está el cofre debajo de la carreta aquí vamos aquí vamos hostia un millón de pavos abandona la cueva si me va voy a ir yo con todo el dinerito aunque me esté muriendo me voy a ir con el saco del dinero ahora ya ni tose ni nada le ha quitado hasta la tope hostia marido a a la a a a Tu amigo Marston, déjame el dinero. Claro. Y yo pensé que tú y yo... tuvimos algo malo de trabajo. Eres malo. He esperado un tiempo para matar a ti. Oh, lo sé. Eres malo. ¡Eres malo! ¡Eres malo! Ok, y tú eres un vulture. Rob y Dodger son todos los que tienen que matar. ¡No es todo lo que tienes! ¡Eso es un salvador! ¡Eso es todo lo que hay, viviendo y muriendo! Y tú... muriendo. Ya, pues si a él ya le da a él, no le cuenta. Y a él no se defiende, tío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Aquí aún tienes alguna lucha aquí, ¿eh? ¡Gracias! Pero estoy luchando, cabrón. ¡Eso es todo lo que tienes, Black Lung! ¡Venga, Rubito, que te voy a dar de lo tuyo! ¡Hijo de muta! ¡Hostia! ¡Viva! ¡Todo lo que me creció! ¡Pero! ¡Pero! ¡Viva! ¡Vamos ahora! ¡Vamos a esto! Estas van a morir... No te preocupes... ¡Para esto! Solo... ¡Para esto! Ambos de ustedes mentiras... ¡Para esto! Se brindó, Dutch... ¡Para esto! ¡Para esto! ¡Vamos por aquí para robarte! ¡Para esto! ¡No me lo es, Micah! ¡Para esto! ¡Para esto! ¡Para lo que ha dicho... ¡Agento Melton! ¡Para esta cintura! ¡No te hablas de abogado! ¡Para lo que ha hecho! ¡Mica! ¡Mi es Molly, Dutch! ¡Y él! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Estás muerto, la sangre blanca! Sí, estás muerto. Dentro estás muerto. ¡Vamos, Dutch! ¡Vamos a la plata y salimos de aquí! ¡Dutch! ¡Vamos! ¡Es nofón! ¡De supuesto que es! ¡Vamos! Se llevó el dinero, hijo de puto. La parmigio. No sé cómo decirle a este si el final malo el triste el bueno no es. Amén. 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 Vamos a ayudar a John Maston Y hay que darle rápido Porque tengo el nivel de El nivel de honor A menos de la mitad Fijaros Para hacer el siguiente final Que sería ayudar a John Maston Bueno, acompañar a John Maston Y veríamos Se iniciaría la secuencia del final Triste o el otro final malo Pero si tenéis Os aviso Si tenéis el nivel De la mitad para abajo de honor De la mitad para abajo De tirando a negativo Tenéis que darle rápido al cuadrado Para escoger la misión De acompañar a John Maston Si no, el tiempo pasa un montón de ligero Y pierde la misión Se iría automáticamente Para coger el cofre en la cueva Porque ya me ha pasado Y he tenido que repetir Toda la misión Que es un coñazo Pues ya sabéis que son Varias misiones Una misión Termina la misión y empieza otra No te da opción a grabar La partida Venga, vámonos Que tengo que ver este final Que todavía no lo he visto Esto es todo lo mismo No, creo que he apropiado todo lo que puedo Vamos a ir Vamos a ir No tenemos tiempo para esto No ahora No nos vamos a hacer Vamos Vamos Ahora Vamos 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 ¡No! ¡Lo tengo ahora, Black Cloak! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Soy un... ¡Survivor, Black Cloak! ¡Survivor! ¡Survivor! ¡Es todo lo que hay! ¡Viva y morir! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Oh, Black Cloak! ¡No sabéis cómo iréis! ¡No hay que hacer esto! ¡Los matos! Aún tienes un poco de lucho que tienes, chico. ¡No puedo! ¿No puedes ver? ¡Huele ganado! ¡Ah! ¡Huele ganado! ¡No puedo ni matar a un hombre morido! ¡Estas maldita! No, espera a que nos den. Ahí va. Si no, no le damos, tío. ¡Ah! 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 Se supone que es el final bueno. Aunque bueno no es. Pero bueno. Dentro de lo malo. ¡Dale cojones! ¡Dispara! Que es ahí toda la cosa... Me he quedado ahí pillado picha. Venga vamonos, valling. Venga John picha que esta por io... Vale Arthur venga vamos. Huigo. Siempre deteniendo, Arthur. No, no. Creo que te detenido todo lo que sea. Venga. ¡Vamos! No tenemos tiempo para esto, no ahora. No nos vamos a hacer. ¡Vamos! Ahora... ¡Vamos! Me gustaría mucho. Por favor. No hay más tiempo para hablar. ¡Vamos! ¡Arthur! ¡Vamos a tu familia! ¡Arthur! ¡Vamos de aquí y seas un hombre! ¡Vamos! 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 ¡Cuándo tú! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Aquí, si os de hay que os peguen y os peguen y os peguen al frente! Al final, da la partida por perdida. La da como error y tienes que volver al punto de control. Tienes que endillarle, defenderte. Si te deja que te pegue, te pegue. Te mata y no termina en nada. Ya se ha repetido otra vez, con la oncia. Yo suelo pararle un golpe. Ahí, ahora le endilla. Le paro otra vez. Y ahora, si no, no le da. Lo ve. Le da a donde para, el hijo de Munch. Die! Still got a little fightin' you have, you boy! ¡Aquí, si no! ¡Increíble! ¡Gracias! Digo, me voy a puñetar solo tiro para abajo, pero que va. No puedo ni matar a un hombre muerto. Esto es donde te termina para ti. Jajaja. Hijo puta que tu lo eres, cabrón. ¡Suscríbete al canal! 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 Él es el único. El resto de nosotros... No. Yo lo he intentado. En el final, yo lo he matado. Vamos. Vamos. Podemos hacerlo. ¡Vamos, Dutch! ¡Vamos! ¡Vamos! La pichamos otra vez. No hay manera de salvarse. ¡Vamos! 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 Y este es el final bueno. Amidst, amidst, amidst the crash of world May I stand unshaken Amidst, amidst the crash of world Bueno, pues estamos en el final del epílogo 2 y en la última misión. Os enseño cuál es la misión y dónde estamos. Estamos aquí muy cerquita de Blackwater, en el rancho. Y esta es la última misión, que es una misión de Abigail Robert Veneno Americano. Ve a ver cómo está tu familia, ¿vale? Y esto nos llevará al final número 4, que es el final que todo el mundo verá una vez que termine el segundo epílogo. Vamos hasta el final del juego y este es el último final que hay. Bueno, aquí estamos en el final del juego, en el cuarto final. El final que todo el mundo verá indiferentemente del nivel de honor más bajo o más alto. Es el final después de hacer el epílogo, como ya he enseñado antes. La última misión del epílogo 2. Y aquí estamos en el punto después de varias cosas que hemos hecho para llegar hasta aquí. Una vez iniciada la misión que os enseñé anteriormente, pues llegamos a este punto donde veremos el final del juego. Final total del juego. Del modo campaña, después se quedará el mundo abierto. Aquí no hay que tomar ninguna decisión. ¿Qué? 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 ¡Ah, gente. Bueno aquí nos vamos a pegar con el colega. tengo cuatro hombres que vienen, Joey! ¡Eres deberías partir de nuestro camino! ¡ looking forward to meetinglo! Okay! aquí no había puntado automático, creo que no había ... ¿Tienes te dispone por tu mano, John? Cuidado que endiñe, que este hijo de perra endiñe a mi. ¡Vamos, El Micah! Al menos morir como un hombre. ¡Vamos, el fuego! ¡Es solo como los tiempos viejos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a caminar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sorpresa! ¡Ahora John! ¡Ahora! ¿Qué estabas diciendo? Vale, aquí no hay que hacer nada, yo os recomiendo que no hagáis nada, solamente escuchar, leer. ¡Tenemos sueños! ¡Suscríbete, John! ¡Suscríbete! ¡Ahora no puedo hacer eso, John! ¡Si disparamos a Kal, nos mata a Kal! ¡Te has disparado a mí, hijo! ¡He empezado! ¡Te has disparado a mí! Puedo decir lo mismo que tú. Estaba intentando hacer mi mejor. ¿Tú? Solo te preocupaste por ti mismo. Creo diferente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, John! ¡Suscríbete! 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 ¡No quiero matar a ti, John! ¡Arthur salvó mi vida! ¡Más de una vez! ¡Arthur ha sido morto por un tiempo! ¡Tres venido! ¡Si es una nueva casa! ¡Dutch! ¡Dutch! Consumimos nuestro mejor para ti. No es nuestros problemas. Las cosas nos cambiaron bien, como ellosaron. ¡Dutch! Mful đầu cambiarse por nada pipeline,ốtina! ¡Esta bombardeada, chico! ¡Dale algo! No tengo mucho más que decir. ¡Dale! 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 Como un colador, chaval. Señor colador. ¡Ah, qué ha pasado! ¡Pum! ¡Dale! 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 ¡Sieculpe! ¡Nos vamos a atrasar a Charles! ¡Y es dinero! ¡Ajá mucho dinero! ¡Y en el coche... ¡In el coche... ¡En el coche! En esta cabaña ya estuve yo En el mapa ahí por libre buscando Miri con esta cabaña, sí señor Era un mirador Tiene una escalera para arriba Bueno pues este es el final del juego chavales Os recomiendo que veáis los créditos Porque salen algunas cositas Algunas fotos Algunos skes Algunas Cinemáticas Pequeñas cinemáticas que te van diciendo Cómo realmente termina la historia Y cómo empezó El primer juego Red Dead Redemption 1 Que digamos que es la secuela de este Los hechos del primero ocurren después de este Aunque digamos que los dos epílogos es el principio del Red Dead Dead 1 Aquí termina Chavales Un gran juego Con sus fallos y sus errores Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Para quien no haya podido ver los finales Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!